Que le gusta, que le gusta lo mejor Soy un hombre muy honrado Que le gusta lo mejor Las mujeres no me faltan El dinero mi la voy Iniciando en mi tamaño Por la sierra yo me voy E cuando me acompañan cuando canto mi canción Soy un hombre muy honrado Que le gusta lo mejor Las mujeres no me faltan El dinero mi la voy Iniciando en mi tamaño Por la sierra yo me voy E cuando me acompañan cuando canto mi canción Ay, 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 ay Aquí acabo Ay, mi moneta de mi corazón Ay, 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 ay Aquí acabo Ay, mi talvena de mi corazón Ay, mi talking Ay, mi talvena de mi corazón Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Me gusta tocar la guitarra Me gusta cantar el sol La obvia no baña cuando canto mi canción Me gusta amarrizol La gente se gritó, la primera que me habla, yo con su sangre me da sabor Allá cantar, allí hay amor, allí por el mar en mi corazón Allá cantar, allí hay amor, allí por el mar en mi corazón Allá cantar, allí hay amor, allí hay amor, allí hay amor, allí hay amor Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son, mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta amar, al mar en mi corazón, no me gusta mi canción Y mi gente sigue hablando con su sangre me da sabor Allá cantar, allí hay amor, allí hay amor, allí por el mar en mi corazón Allá cantar, allí hay amor, allí por el mar en mi corazón Música Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol Música Ayayayaya, ayayayaya ho Ayil hael a' de mi comoza Ayayayaya, ayil hael a' de mi comoza ¡Suscríbete al canal!